¿Dónde estará? Ya no vendrá, porque se fue mi ganador. ¿Dónde estará? Ya no vendrá, porque se fue mi ganador. ¡Suscríbete al canal! 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 Chinga, me voy a llamar a la chinga, me voy a llamar a tu tira y a nadie le pido nada. Oye mi tucha de daño, te levanto mi cerebro, yo, yo me voy, me voy pa' la chinga, yo, yo me voy, me voy pa' la chinga, yo, yo me voy, me voy pa' la chinga. Me voy, me voy, me voy pa' la chinga. Música Todos los choferes se van para chingar Y todos los pitores se van para chingar Música 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 Todos los bailadores se van para chingar Todos los cantistas se van para chingar Todos los aburridos se van para chingar Y los insuperables se van para chingar Música 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 A mi me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es mas sencilla y mas sincera Me gusta como se divierte como chieva La vida llena es positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mi me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es mas feliz Y me tengo chingar Hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena, nice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, en la frontera, en la frontera Música Música Que como me la maravillaría yo Que como me la maravillaría tú Si vinieras, que vinieras, que estuvieras Y no me hagas ni bailar, a plena luz A plena luz, a plena luz Arriba la estancia, arriba el pichet, arriba la directiva Arriba tu papá, arriba el pichet Y a mi me gusta que no le importa Todos los reventan con la diversidad Lo más hermoso, lo más divino Es que es muy franca y cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente La frontera, la frontera, la frontera ¿Cuál es la frontera? El señor, la frontera, mi padre Julián ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es la frontera? ¡Eso, insuperable! ¡Eso, insuperable! ¡Este granje azul! ¡Contando! Se grandeja Eh, la frontera Eh, la frontera, señor La frontera La frontera La frontera, la frontera Ya me le gritaron mil besos Regresé a mi tierra Porque aquí no quepo yo Quiero recordar del gringo Yo no crucé la frontera La frontera me cruzó América, ración libre El hombre la dividió Por el inspector Gallet Ellos pintaron la raya Para que yo la brincara Y me llama mi pasor Es un error bien marcado Nos pintaron ocho estados Quien es aquí el imposor Soy extranjero en mi tierra Y no vengo a dar la tierra Soy hombre trabajador Y si no miente la historia Aquí se centra en la gloria La poderosa nación Entre guerreros valientes Indios de los continentes Mezclados con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Que el hijo de Donald Trump Oye, qué bien, qué bien Que se la siga pasando De lo mejor Esto es Ligueraje Estudio Marí Marquesta Los insuperables Para la gente que ha venido a disfrutar De esta noche Noche insuperable En la estancia Segundo Centro Dice Para complacer Aquí estoy Estantecido En los estados Unidos Diez años Pasaron real En que crucé De mojado Papeles No he arreglado Sin ser Ilegal Tengo que Haciendo Haciendo 都是 Y Tengo 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 Mi linda chapitán, día de la que nunca he dormido, ni no puedo regresar. Déjeme decirme el dinero, que estoy como brindero, dentro de esta gran nación. Cuando me acordaste, lloro, recopilando hacia adoro, no me caes de visión. Cuando me acordaste, lloro, recopilando hacia adoro, no me caes de visión. Cuando me acordaste, lloro, recopilando hacia adoro, no me caes de visión. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y odiado en español. Piensan como americanos, llegan cerca, se mantengan los amigos. Si me acordaste, lloro, recopilando hacia adoro. Mi linda chapitán, día de la que nunca he dormido, no me caes de visión. Si no, yo yo soy un hombre. Mi linda chapitán, día de la que nunca he dormido. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerda esta lloro y aunque la otra una sea de oro, no deja de ser prisión ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero? Maestro ¿De qué me sirve el dinero si tu mirada no sabe mentir? No tiene caso de mi madre, si no me amas te tengo así ¿De qué me sirve el dinero si tu mirada no sabe mentir? No eres la misma y me trata Si Dios te podría curar No sabe mentir si te quiero, no voy a terminar Adiós amor, me voy de ti Esta vez que me sirve el dinero si te marchas en tu casa Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida De una vez que te quede Como me duele perderte Pero sin dar y olvidarte Yo te tengo ya la paz Es igual El amor de tu vida No eres la misma y de nada Que Dios te podría curar Más por ti que te dijeron Tú ya te irás Adiós amor, me voy de ti Esta vez así Pero en marcha la gente te aborra Adiós amor, te sufrí de ti El amor de tu vida Tú me hiciste otra vez, me la senté En tu momento de perderte Me resignaré a olvidarte Adiós amor, me voy de ti Porque me fallaste Porque me fallaste Los que están bailando, que te levanten la mano Los que están bailando, con la banda arriba Con la banda arriba, con la banda arriba Saludos a la gente de San Antonio y Lotenango 16 de enero, allá estará Miguel Ángel Sur y Simarín Morguesa Así que todos invitados para la fecha 16 de enero Con la gente de San Antonio y Lotenango Ahí le mató el cariño Y su marido está Bailables Insuperables Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo le sigo es el amor de mi vida Gracias por querer Como yo te quiero Como yo te quiero Y no te exagero Y si, y a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con eso Y yo antes de un lugar Y antes de un lugar Más sabes que te amo Quiero que recuerdes Siempre te voy a querer Te aseguraré De enamorarte cada día Aun con mis momentos Aun con mis locuras Y mis tonterías Y mis tonterías Y siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte O el día no te pade Yo voy a ser tuyo Y tuya Y tuya Y tuya Y la cuarta Suceso de paena Insuperables Ah Cuartín Cuartín Oye la ahí Cuartadita Y si, y a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con eso Y yo antes de un lugar Hasta que se llora Más sabes que te amo Quiero que recuerdes Siempre te voy a querer Y te aseguraré De enamorarte cada día Aun con mi perdón Aun con mi locura Y mis tonterías Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Aun con mi perdón 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 Yo voy a ser tuyo Y tu mía Aun con mi perdón Siempre te voy a querer Y te aseguraré De enamorarte cada día Aun con mi perdón Aun con mi perdón Aun con mi locura Y mis tonterías Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día no se muere De enamorarte De enamorarte tuyo Y tu mía Es un sueño Estoy verdad Y tu mía No me sueno Y tu mía Es un sueño Y tu mía Es un sueño Y tu mía Y tu mía Y tu fasas Y para toda mi gente insuperable De Guatemala, Estados Unidos y el mundo ¡Espera a bailar! ¡Espera a bailar! ¡Espera a bailar! ¡Espera a bailar y goza! ¡Espera a bailar! ¡Espera a bailar! ¡Espera a bailar! ¡Espera a bailar! Saludos a mi amigo Martín Morales Pero a bailar Pero a bailar José Ángel Tanto pica el que mata la vaca como aquel que le jala la pata Que mata la vaca como aquel que le jala la pata Y aquí seguimos Los Insuperables De Vigueras Jesús Eso, vamos a ver cuándo lo están pasando bien, que me den una bulla Eso, qué bonito el ambiente Saludos para toda la gente que vino a disfrutar, a bailar, a gozar con Miguel Ángel Zul y su marido marquesa Poquete a poquete estaremos complaceando Saludos a los amigos de San Pedro Jocopilas Ahí para el amigo Martín Morales, el famoso Chinche Bienvenidos, vamos complaceando con más de los temas y con más de la buena música Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo tengo todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Sueñé con el recuerdo Y de haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Siempre estoy pensando en ella Siempre estoy rogando que vuelva brillando al mar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrar Cada mañana Y dame mi amor Estoy Buscando en las cosas Un poco de La dulce Sonrisa de un niño La ve que perdí Pero cada mañana Pero cada mañana despierto Con una ilusión Encontrarte En cada mañana Y dame mi amor Y dame mi amor Y dame mi amor Y dame mi amor Oye Escúchame Jamen mi amor Y dame mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión Y dame mi amor Y dame mi amor Y dame mi amor Y dame mi amor ¡Suscríbete!